Este año los establecimientos que se han sumado a esta particular ruta de tapas y pinchos artesanos se ha incrementado en un 40%, auténticas delicias que podrán disfrutarse en los bares y restaurantes del Casco de Toledo. Una iniciativa organizada por el Gobierno Regional y la Asociación de Hostelería de Toledo que pretende contribuir al desarrollo económico y a fomentar la gastronomía local con productos de nuestra tierra. Contribuir a ese desarrollo económico del que yo les hablaba, pero también a degustar nuestra extraordinaria cocina, nuestra gastronomía maravillosa hecha con productos de la tierra y también desde luego con ese toque artesanal tal y como demuestran esas leyendas del Quijote que como también saben ustedes se pueden leer en toda Farcama donde destaca efectivamente la gastronomía en el Quijote de la Mancha pero donde también desde luego queremos que sea esta feria un escaparate para atraer a más turistas. Son 40 establecimientos del Casco Histórico Toledano los que ofrecen pinchos y tapas artesanales pinchos como este que acompañados por una copa de vino tan solo cuestan 2 euros con 50 céntimos. Los establecimientos también contribuirán a la promoción de nuestros productos con un menú artesano por un precio máximo de 11 euros. El objetivo es que la ciudad de Toledo forme parte de esta gran feria de artesanía de Castilla-La Mancha.